por un oso y que lo guardó como alimento. Ahora, la historia es irresistible. Un hombre secuestrado por un oso es rescatado con vida de la cueva en que se encontraba confinado. El animal le atacó y luego le enterró vivo para usarlo como alimento para el cercano periodo de hibernación. A pesar de su estado deprolable, la víctima logró luchar por conservar su vida en medio de su improbable cautiverio y sobrevivió gracias al poco ortodoxo método de beber su propia orina. Al final, Alexander, su nombre, es la única cosa que el infortunado puede recordar. Fue rescatado por un grupo de excursionistas que le encontraron luego que la lluvia inundara la cripta en que se encontraba atrapado. Bueno, ahora les tengo varias hipótesis que hay. No sé si conocen un youtuber llamado Dross, RodSant, y la gente le cree siempre lo que él saca como tema y demás y prioridad. Pero hay otras páginas que están argumentando que la historia es falsa, que solamente se trata de algo amarillista, que lo único que quiere es vender, generar controversia, llamar la atención. Y bueno, hay quienes dicen que esa historia es falsa. Todo lo demás es inventado, porque fuera de que parece irreal del forno al que proviene, de la página en la que proviene, y el periódico que se hace honor y menciona a esta cuestión en particular, simplemente ellos quieren ganar dinero, generar historias falsas para que puedan vender muchísimo más. Bueno, lo más llamativo es que la aventura de Alexander cambió escenario y detalles a medidas que fue infundida por diferentes medios de comunicación. Para cuando llegó al periódico Eurasia Daily, Alexander ya era un bravio ciudadano de Mongolia, a quien el oso le fracturó la columna. Los tabloides británicos Daily Mail y The Sun también se unieron, y con un giro asombroso narrado como el oso tomó la decisión de secuestrar a Alexander para comerlo después de su largo periodo de hibernación. Al final, el desafortunado humano se había convertido en símbolo de supervivencia y arrojó un valor. El valor agregado que tiene este individuo es inmenso, muchachos, señoras y señores. Es una historia de superación el querer sobrevivir. ¿Qué tan importante sería a veces llegar y querer sobrevivir sabiendo a consta de la desgracia en sí, de lo acontecido? Este sujeto pues por obvias razones ya no podrá caminar. Pero bueno, porque según yo veo, el animal tuvo que haberse comido prácticamente toda su carne, pues por lo que percibo. Lo curioso es el estado en el que se encuentra. Solamente se ve una mordida como en el pecho. Bueno, por supuesto, la más reciente prueba del peligroso alcance de las llamas fake news. Es una fake news. Internet, mejor dicho, lo tiene todo, muchachos. Ustedes lo saben. Y ustedes saben que en el fake news la gente está a la expectativa. El jueves 27 de junio, un día después de la noticia de Alexander, pasaron a engrosar la conversación virtual alrededor del mundo de la web. Verificando de las noticias, Snoopys confirmó que la historia es totalmente falsa. Una nueva prueba de la posibilidad de información sin verificar. Bueno, ya muchos youtubers con su con su cosa de meter miedo y demás. Y cuyo origen es del todo dudoso. Puede llegar a convertirse en información internacional dada por cierta. Bueno, ¿qué hace que el público en general sea tan vulnerables a las noticias falsas y otras formas de desinformación tan comunes en la actualidad? ¿Qué hace que nadie o al menos no una considerable porción de lectores se cuestionara la verosimilitud de una historia que tenía toda la apariencia de ser falsa? Durante los últimos años, sobre todo, después de comprobarse de la influencia rusa en la campaña presidencial en Estados Unidos de 2006, las fake news se han convertido en un problema real y controvertido, contra el que aún no se tiene respuesta o una solución concreta. Esto, mejor dicho, lleva bastante tiempo. Es que sencillamente en internet no se puede creer nada. Pero ¿saben qué es lo más interesante de todo esto? Que un youtuber teniendo tantos seguidores como los Dross se preste para decir que esto es real y le garantizo que no tiene la certeza, no tiene cómo demostrar que esto es real. Y ya no se conformó con hacer ahorita el video de... ¿cómo es que se llamaba el tipo? Ética. Y ahora esto. Pero bueno, de ser así, este tipo, este hombre, es un claro ejemplo del deseo de superación. Imagínense en qué tal si la historia fuera real. Que uno vaya por el bosque, se encuentre con un oso, lo atrape a uno, se le coma a uno una parte de la carne y después lo guarde a uno como alimento, no más tarde. Uy, qué terrorífico. Que tratar de sobrevivir a toda costa porque la vida es algo hermoso, sí. La vida es algo maravilloso que todos queremos disfrutar, sea como sea. Nadie quiere... Nadie quiere dar... Nadie quiere echar las patas al sol de una vez, ¿no? Todos queremos estar aquí y disfrutar lo hermoso que es la vida. Y bueno, si esta historia en verdad es real, es increíble. Y pues no es la única. Ya han pasado bastantes casos, pero en todos los casos, los animales siempre se comen a sus víctimas, a sus presas. Solo que en este caso, el tipo tuvo suerte porque fue rescatado.